...de los que protestan, ir marcando, fijándose quiénes son los líderes, tratando de desarmar y por otro lado, ejerciendo cierta violencia contra la policía para que la policía tenga la excusa fundamental para reprimir. ¿Eso ocurría en Santa Cruz? ¿Eso es una constante de estos regímenes, Mariana? Sí, sí, efectivamente. En Santa Cruz vos tenías policía de civil, entre comillas, y el edificio de inteligencia que estaba cerca de la avenida San Martín, y lo que hacían era eso, ¿no? Se infiltraban y generalmente en todas las marchas y movilizaciones estábamos todos advertidos de las personas que simulaban ser manifestantes y como un pueblo chico, infierno grande, todos sabemos quién es quién, entonces claramente entre nosotros íbamos advirtiendo que esas personas, y además, nada, todos nos conocemos, y muchas de esas personas lo que hacían eran agitar, era agitar, ¿no? O tratar de generar espacios y ámbitos de violencia para justificar de algún modo el accionar de la policía. Pero también tengan en cuenta lo siguiente, en las provincias donde eso sucede, esos parapoliciales, entre comillas, no sólo están para situaciones de manifestaciones que la verdad es que son muy escasas en esas provincias, sino que además lo que hacen es blindar por cuestiones que van por otro lado y que tienen que ver con el blindaje de la ruta del narcotráfico, ¿no? Sirven en realidad para eso. Entonces, realmente, Infran, Formosa y todas las provincias feudales cuentan con ese equipamiento y esas herramientas, ¿no? Y echan mano claramente toda vez que intentan de algún modo generar confusión en las manifestaciones. Pero déjame decirte lo siguiente, en Formosa me llamó muchísimo la atención y en Clorinda, y quiero aprovechar para enviarles un abrazo muy fuerte a las mujeres, que la verdad que han encabezado todas esas marchas, fundamentalmente en Clorinda, quiero abrazar a Alejandra Olmedo y a Silvana Rebori y a todo ese grupo de mujeres extraordinarias, valientes, que han sido la punta de lanza de lo que es este inicio de liberación de los formoseños. Y vos sabés que en casi todas las provincias feudales y en los procesos, generalmente son encabezados por mujeres. Y jóvenes, además jóvenes he visto. Y muy jóvenes, efectivamente, sí. Como una generación, porque escuchaba además entrevistas de mujeres que decían es el único gobernador que conozco. Y es lo que pasa en Santa Cruz, el kirchnerismo 30 años hace que gobierna, y es el único modelo que la gente conoce, no conoce otro modelo para poder comparar. Pero bueno, la verdad es que por suerte estamos viendo una generación más sana, que está pudiendo, de algún modo, puede iniciar el proceso de liberación que sus padres no pudieron. Estamos con Mariana Zubik, ahí le pusimos en el grafo una verdadera pesadilla para Cristina y para los corruptos. Te propongo un pequeño juego periodístico. Yo te voy a mostrar unas fotos para que vos definas, si se puede más brevemente, porque son muchas fotografías, pero que un poco reflejan lo que es la actualidad de la vida política en la Argentina y además de este momento histórico que estamos viviendo. De cada uno te pido una definición, Mariana. La primera de las fotografías que te pido, por supuesto, es Gildo Infran, tapa de todos los diarios en los últimos días. Un cobarde. ¿Qué opinás? Un cobarde. Esa es tu definición. Sí, claramente. El tirano es un cobarde. ¿Tirano y es un cobarde? Porque le tiene miedo a la gente, digo yo. Claro, el tirano es un cobarde. Le tiene mucho miedo a la gente, sí. Después de Gildo voy a poner a alguien a la que conoces muchísimo y has escrito mucho sobre su vida, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está. Sí, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Néstor es el que sigue en las fotografías. Néstor Kirchner. Bueno, la realidad de Néstor es que fue el ideólogo. El resto continuó lo que él soñó. Y lo que él soñó claramente era robarse un país. Robarse un país, el sueño de Néstor Kirchner. Sí. El tema era la avaricia, ¿no? Entonces, lo que él quería era apropiarse de lo que no era de él. Y lo logró, ¿no? Impresionante. Título fuerte para los portales. El sueño de Néstor Kirchner era robarse un país. ¿Y qué no podés decir de Alberto Fernández? ¿Cómo lo caracterizarías a Alberto Fernández hoy si viene alguien amigo tuyo del exterior y te dice qué es Alberto Fernández ideológicamente, políticamente, qué rol juega? No, no. Ideológicamente es imposible de poder definir hacia dónde va. Es, creo, sin temor a equivocarme, la definición del impostor. Yo recuerdo la campaña, yo decía, es el candidato de plastilina que va tomando forma según la situación y la ocasión. Claro. Pero es un impostor, sí. Una especie de sélic. Como un farsante, ¿viste? Sí. Eso es Alberto Fernández, pero Carlos Salini, al que también conocés muy bien. Es el, yo creo que es el ejemplo de la inteligencia negativa, ¿no? Es una persona muy inteligente, es el arquitecto del guillarismo. Jurídico. Claro. Y es la persona que siempre le encontró las trampas. Es el proveedor de las trampas del guillarismo. Y lamentablemente esa inteligencia siempre ha sido para el mal, pero es una persona muy inteligente. Carlos Salini, entonces ahora me toca Lázaro Báez también. Lo has tratado mucho, has tratado mucho en tus explicaciones políticas, por supuesto. Bueno, Lázaro Báez es la invención del guillarismo, es el altereo. Y la realidad es que a mí me da mucha tristeza la situación, porque no tiene que ver con Lázaro, sino con lo que generaron en él, ¿no? Este, claramente es el responsable, pero es un producto, es un producto. Un testaferro es un producto, es eso. Una creación, ¿no es cierto? Una creación, una invención, sí. Un ex colega, yo creo que abandono el periodismo hace bastante, pero Horacio Bervisky. El operador, o una persona sin escrúpulos, que siempre ha estado para entregar compañeros, ¿no? Y lo hace siempre, durante la historia argentina, y con una versatilidad increíble, ¿no? Porque los lugares por donde ha pasado, que todavía sigue adentro del peronismo, es notable. Evie de Bonafine es otra de las personas que atraviesa la discusión de los últimos años y tiene una presencia permanente, ¿no? Bueno, es contradictorio, ¿no? Porque yo lamento mucho que ella haya sido parte de la profanación de los derechos humanos. Que ella haya acompañado eso y no haya podido ponerles un límite, más allá de reconocer quién es. Mariana, tengo dos nombres más, pero los voy a dejar dentro de un rato porque quiero que Florencia Donovan nos explique esto que ella lo ha traducido en términos casi deportivos, ¿no? Instituto Patria II, Martín Guzmán I, dijo, yo le agregaba, bueno, si realmente ha sido erosionado por Cristina. ¿Esto puede llevar a que el ministro Martín Guzmán en algún momento piense en abandonar el cargo? Florencia, te escuchamos atentamente. Mira, por ahora pareciera que no, de hecho, mucha gente que está cerca de Martín Guzmán, dicen que Martín Guzmán en conversaciones privadas dice, yo no voy a hacer nunca nada que vaya en contra del proyecto político. Eso lo tiene claro y Martín Guzmán aprendió de política. Ahora, ¿por qué puse Martín Guzmán I e Instituto Patria II? Esta es una batalla que se está dando sobre todo en lo que es las tarifas de energía. Vamos a preguntar, pero esto solo, sí, básicamente es la batalla económica en este momento en el equipo económico y por qué. Martín Guzmán negocia, por un lado, con el Fondo Monetario Internacional que Argentina va a ajustar su déficit fiscal. Y entonces, en ese ajuste, claramente tiene que haber un recorte de los subsidios por las tarifas energéticas, gas, electricidad. La semana que viene hay audiencias ya públicas para definir las tarifas de gas. Cerca de Martín Guzmán, cerca de la Secretaría de Energía, dicen, bueno, no vamos a hablar, hasta tanto no estén las audiencias públicas, no vamos a marcar la cancha. La realidad es que el Instituto Patria II ya le puso un piso, un techo, perdón, a las tarifas y mientras que Martín Guzmán quería aumentos del 30, yo te cuento, a las distribuidoras, el último eslabón de las tarifas de gas, le van a dar, se habla de un 28%, pero en la tarifa, eso va a representar un 9% para la gente de aumento, porque es un costo entre otros. Es lo que le pidió Cristina, que no supere el dígito, digamos. Un dígito. Ahora, a las transportistas, vos sabés que tenés las que producen, las que extraen, las que transportan el gas y después las que los distribuyen en las ciudades. A las transportistas les dijeron hoy el interventor, Federico Bernal, el interventor de la Energaz, cero. No va a haber aumentos para las transportistas. Ahora bien, esto podría terminar en judicializaciones, por un lado, en el caso de las distribuidoras, para darles ese 9, les piden además que se comprometan a no hacer juicios en el CIAD y el Tribunal Albitral del Banco Mundial. ¿Te acuerdas que Argentina en un momento acumuló y acumuló juicios? O sea, ya esta batalla de las tarifas pareciera que Martín Guzmán la está perdiendo. Él, como ya en los últimos días trascendió, se ha ido al calafate a explicarle a Cristina la importancia para la sostenibilidad fiscal de mantener las tarifas. Ahora, esto en Pantana empioja la relación con el fondo, probablemente mucho más que la demanda del gobierno en contra de los que entregaron el crédito del fondo durante el gobierno de Macri. Porque el fondo es un clásico, ¿qué te pide? Ajuste fiscal. Y una declaración para terminar, muy importante, hoy Guzmán en Catamarca, ¿qué dijo? Y yo te digo, por eso le doy un punto a Guzmán, es como que él no termina de darse por vencido. Dice, hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de la derecha, hay una tendencia a asociar la reducción de déficit fiscales con la derecha, eso está mal. Lo que la derecha pide es un Estado chico que tiene bajos impuestos y gasta poco. Ahí el discurso de Guzmán que se diferencia del discurso de Cristina Kirchner, que además, ¿sabes de qué se vale el kirchnerismo? Evidentemente, primero es una receta que ya probó. Sí, seguro. Siempre, en las elecciones, yo la vez pasada te contaba, se pisan precios, se pisan tarifas y se pisa el dólar. También las encuestas demuestran, hay un estudio muy interesante hecho por Caterberg, que muestra que la gente percibe las tarifas como un impuesto. Claro. Entonces, si vos le subís las tarifas, la gente está pensando que le suben impuesto. Nunca piensa que tiene que pagar el costo de un servicio, que además lo provee una empresa privada. Así que, una batalla, le puse el uno a Guzmán porque todavía no termina de dar el brazo a torcer, pero claramente el Instituto Patria va arriba en el marcador. Arriba en el marcador, veremos. Yo le incorporo una gotita política para el análisis económico, simplemente. Martín Guzmán, tal vez muy sincero, yo creo que debe ser sincero cuando él dice, yo nunca voy a hacer nada que le haga daño al gobierno, cuando yo te pregunto si tiene pensado irse. El tema es que políticamente es el kirchnerismo el que le puede decir, si te quedás, no seguís haciendo daño, Martín. Ahí tiene que ir un heredero de Axel Kicillof porque ese ha sido el mejor ministro de Economía de los últimos tiempos. Es el pensamiento de Cristina, a eso me refería yo. Eso también es verdad y hay algo que además Martín Guzmán hoy está jugándole en contra y es, si bien está logrando por lo pronto que el dólar está anclado porque todo el mercado dice, receta de todos los años electorales no se va a mover, entonces nadie está jugándole al dólar ahora. Hay un indicador que le está jugando en contra a Martín Guzmán y es el riesgo país. Hoy Argentina tiene 1.608 puntos de riesgo país, en lo que va del año subió 300 puntos y desde que se reestructuró la deuda subió 500 puntos el riesgo país. Esto significa que para el mercado la Argentina va a entrar en default en los pocos años, de vuelta. Qué frase terrible que acaba de decir Florencia Donovan que no anda tirando fuegos artificiales. Es rigurosa, es precisa y prudente, pero ha dicho que el mercado está previendo la posibilidad de que Argentina en un par de años entre en un default producto de lo que están observando. Yo le prometí que Manuel Adorni nos iba a traer algo realmente polémico vinculado a la opinión. Manuel, es tu momento, te escuchamos. Gracias Alfredo. Bueno, simplemente un comentario. Los default de Argentina es lo que viene haciendo con la deuda desde 1824. Por lo tanto, la verdad es que casi que no sorprendería que Argentina en unos años vuelva a caer en default cuando lo que te dice el mercado es, miren, esta gente no está haciendo lo que tiene que hacer para pagar sus compromisos en el futuro y efectivamente es lo que te marca el riesgo país. Vos sabés, Alfredo, que mañana comienza el debate por la modificación del impuesto a las ganancias, a lo cual la gente puede decir, bueno, qué buena noticia. Bueno, efectivamente es algo que la clase media espera, la clase media espera que haya un alivio fiscal en su bolsillo para gente que se la pasa trabajando y que muchas veces le conviene no hacer horas extras para que no se lo absorba el impuesto a las ganancias. Ahora, ¿por qué te digo que mañana arranca la carrera por las elecciones? Bueno, porque el impuesto a las ganancias va a afectar esta reducción, va a beneficiar a 1.250.000 personas, a lo cual sería también una buena noticia, ¿no? Pero vos sabés qué es el target que tiene el gobierno, dónde va a enfocar, porque quién está molesto con este gobierno, principalmente, bueno, la clase media, ¿no? Pensá que venimos de un año 2020 donde pandemia de por medio, cuarentena de por medio y decisiones desacertadas de por medio, ¿el gobierno qué te dijo? El gobierno te dijo, mirá, yo me voy a dedicar a cuidarte la salud, 10% más de pobres no me importa, ¿cuál fue el resultado? Bueno, no cuidaron la salud, nos roban las vacunas y hay miles y miles de muertos. Ahora, ¿qué pasó con la economía? Bueno, hay 90.000 comercios cerrados, 45.000 pymes fundidas, millones de puestos de trabajo que se perdieron. Y la verdad es que cuando en los años electorales empiezan a hacer populismo y empiezan a volcar dinero a la calle, en general vienen de años de ajustes los gobiernos, de los últimos 10 o 12 años, los años electorales son de expansión, o sea, empiezan a expandir el gasto público para que la gente tenga esa sensación de que tienen más dinero en el bolsillo, y los años pares son en tal caso de ajustes. Acá el problema es que el año pasado, año par, por la pandemia, por la cuarentena, efectivamente se tuvo que volcar dinero a la calle. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Te va a ir mañana por impuesto a las ganancias, que es un mimo a la clase media. Va a ir a darle a alguno otro mimo dentro de poco a los monotributistas, que son otros grandes relegados en esta Argentina que no funciona. Va a ir también con los autónomos, que son cerca de 600.000, que algún beneficio en ganancias les va a dar. Y fíjate lo que pasó con los jubilados, que es la foto de cómo maneja el gobierno un año electoral. Cambiaron la fórmula de movilidad jubilatoria prometiendo que no iban a perder contra la inflación. ¿Qué pasó? En el primer ajuste, en marzo, perdieron contra la inflación. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a compensar con un bono de 1.500 pesos en abril y en mayo. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar de acá? Vas a ver un montón de populismo de reta por parte del gobierno. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, no que va a pasar de acá a octubre, que probablemente haya las tres o cuatro novedades buenas que te conté para la clase media, sino que va a pasar después. Porque todo lo que te contó Florencia, pisada de tarifas, pisada de precios a punta de pistola, porque no van a tener otra. Y pisada de dólar, se va a pagar. Y se va a pagar muy caro porque el gobierno ya no tiene resto. El gobierno se quedó sin resto y sin fondo de la lata que rascar. Así que, prepárense porque mañana con Impuesto a las Ganancias arranca el populismo electoral con consecuencias completamente impredecibles. Interesantísimo. Yo también le sumo la cuatita política. Hay que ver qué pasa en las elecciones de medio tiempo. Eso también va a marcar el tiempo que viene y cuál va a ser la actitud económica de este gobierno de acuerdo a cómo le vaya en la feria, en esas elecciones. Está Mariana Zubik todavía. Tengo dos nombres para plantearle. Tengo preguntas para hacerle. Apasionante. Se llama el diario de Leuco. Ya venimos. ¡Gracias!